Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este martes 22 de junio del 2021. Informa al federal del Mazo Maza que se han aplicado más de 5.800.000 vacunas contra COVID-19 en el Estado de México. Continúa el gobierno de Rodolvera con la entrega de arcotechos en escuelas de Tizapán de Zaragoza. Tecamac participó en el primer simulacro nacional 2021. Policías de Catepec rescatan a cinco integrantes de una familia y detienen a tres presuntos secuestradores. Claro que hay que superarnos, pero no volvernos egoístas ni aspirar a hacer fifí, asegura el presidente de la República, Andrés Manuel Mópez Obrador. Iniciamos TVMX Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estamos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tmx.tv. Vamos con la información del Estado de México durante la entrega de tarjetas del Cerro Rosa. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, indicó que este tipo de programas apoya la economía familiar en esos momentos donde la pandemia dejó retos económicos, subrayando que con el avance en la estrategia de vacunación se puede ir retomando la actividad económica en el Estado de México. Alfredo del Mazo Maza recordó que Catepec fue el primer municipio mexiquense en donde se arrancó la vacunación contra COVID-19, en el cual ya cuentan con su esquema completo los adultos mayores, además de que ya tienen la primera dosis los mayores de 50 años de edad, mientras que el 24 de junio se inicia con los que tienen más de 40 años. Subrayó que el avance en la vacunación permite que más familias estén protegidas contra contagios y a su vez ir retomando cada vez más la actividad, puntualizando que esta acción se lleva a cabo entre el gobierno de México, el gobierno del Estado de México y los ayuntamientos mexiquenses. Del Mazo Maza manifestó que el Cerro Rosa es un programa que nació hace más de tres años y el cual sigue creciendo, entregándose de manera puntual a las amas de casa. El Cerro Rosa agregó que es un programa que llegó y que llegará a las mexiquenses de manera permanente y en este tiempo donde se han perdido empleos y cerrado de negocios, consecuencia de la pandemia por COVID-19, el Cerro Rosa es útil porque les da un beneficio directo a las familias del Estado de México. El mandatario agradeció el trabajo que realizan las amas de casa las 24 horas del día, los siete días de la semana, para que su familia pueda salir adelante, destacando que este programa está en las mejores manos, porque las mujeres son quienes saben hacer rendir o invertir mejor los recursos. En este evento, el gobernador del Estado entregó tarjetas del Cerro Rosa a 5 mil beneficiarias de los municipios de Acolman, Japuzco, Chautla, Nopaltepec, Otumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temazcalapa, Teotihuacán, Tepetlaustoc y Ecatepec, quienes se suman a quienes ya reciben este programa de forma permanente. En todo el Estado llevamos más de 5 millones 800 mil vacunas aplicadas, es muchísimo, somos el Estado que más aplicado de todo el país y así seguiremos haciendo este gran esfuerzo de manera conjunta por el bien de todas las familias del Estado de México y que esto nos permita ir retomando poco a poco la normalidad y pues que la actividad económica también siga. Estamos ya retomando nuestra actividad de apoyo con el programa de Salario Rosa, un programa que empezó desde hace más de tres años, que seguimos avanzando, que seguimos creciendo, lo suspendimos unos meses por la veda electoral, que no se podía hacer las entregas, pero hoy ya a partir de la semana pasada retomamos ya estas actividades y de aquí para adelante, porque sabemos que hay muchas mujeres, muchas familias que les va a hacer mucho bien recibir la tarjeta del Salario Rosa, que siempre, siempre se agradece, se reconoce cualquier apoyo que se puede entregar, pero hoy más que nunca. Y este martes fue inaugurado un arcotecho en la Escuela Primaria Simón Ramírez Rodríguez de la colonia San Juan Ixtacala, Plano Sur, el cual se construyó en un área de 3.060 metros cuadrados con una inversión superior a los 756 mil pesos. En este evento la presidenta municipal, Rudolf Vera Nieto de Atzepá en Zaragoza, cortó la historia inaugural de dos techumbres en el patio cívico del Jardín de Niños Daniel Cosio Villegas, ubicado en la colonia Prado Ixtacala II. Las dos estructuras se levantaron en un área de 369 metros cuadrados y tuvieron una inversión de más de 1.3 millones de pesos. Los trabajos comprendieron la realización de trazo y nivelación del terreno, construcciones a patas aisladas, colocación de columnas circulares de concreto armado y de acero estructural y de la cubierta de lámina traslúcida, además de la aplicación de pintura bimídica en muros, plafones, columnas y traves de esta manera el gobierno municipal de Atizepá en Zaragoza, que encabeza Rudolf Vera, continúa con la entrega de arcotechos en escuelas de la localidad. Y la mañana de ayer, en punto de las 11.30, se llevó a cabo el primer simulacro nacional 2021, donde también participó el municipio de Tecámac, que también fue incluido en esta lista, ha sido dado a conocer el nuevo coordinador de comunicación social Antonio Vázquez. Se detalló que el fin de este simulacro es fortalecer la capacidad de reacción de los cuerpos de protección civil, así como promover la cultura de autoprotección ante la presencia de sismos. Además de la zona metropolitana del Valle de México, la alerta sísmica fue activada en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla y por supuesto en la Ciudad de México. De manera hipotética, este macro simulacro tuvo una intensidad de 8.1 grados en la escala Richter, con epicentro a 4 kilómetros al sur de Papayo Guerrero, con profundidad de 30 kilómetros y sensibilidad muy fuerte. Antonio Vázquez puntualizó que el simulacro se llevó a cabo con saldo blanco y gran participación de la población, que conforme colonias, pueblos, fraccionamientos y algunas zonas residenciales decidieron participar. También lo hizo el Ayuntamiento de Tecámaca, ahí justo en el Palacio Municipal. En la Comisión del Agua del Estado de México, la CAEM informó que este martes inició la reparación de la fuga detectada en una línea del sistema Lerma Kutzamala, ubicada en la Colonia Independencia del municipio de Naucalpan. El organismo estimó una jornada de 15 horas interrumpidas de labores en la tubería de 30 pulgadas de diámetro, por lo que prevé concluir la reparación la madrugada de este miércoles 23 de junio. Se explicó que no será necesario suspender el suministro de agua potable que reciben los municipios de Huizquiluca y Tlalepantla a través del tanque Bifurcación, porque las maniobras de ingeniería hidráulica permiten dejar libre una de las dos líneas del acueducto. En la zona oriente de Naucalpan se estima una disminución del suministro durante las labores, lo que será compensado con caudal de las fuentes propias del municipio. Además, la CAEM dispondrá de camiones cisterna para apoyar a la población. Cabe destacar que con el propósito de disminuir el tiempo de reparación de la fuga y evitar afectaciones mayores a la población, la Comisión del Estado de México realizó trabajos previos tales como excavación, definición de los puntos de conexión, la demolición del atraque y la conformación de la pieza especial que se colocará para evitar la fuga. La CAEM hace un llamado a los mexiquenses para que hagan uso responsable del agua y tomen las medidas pertenentes en el periodo de reparación. Hacemos una pausa y ya regresamos con más en la TV de hoy. Y para que los peques no se queden con el antojo, en Winx Army Tultepec tenemos un menú especial para el batallón de infantería. Los avances de la televisión digital crecen día a día. En TVMX tenemos un espacio para ti, los mejores contenidos, información y entretenimiento. Anúnciate con nosotros, ahora mismo tenemos una promoción para ti. TVMX, la TV de hoy. En PrepaVee contamos con más de 10 años de experiencia. Aquí estamos para servirte. ¿Quieres terminar tu prepa? PrepaVee Digital es tu mejor opción. Conoce nuestra nueva modalidad de línea. En PrepaVee nos modernizamos y ahora puedes terminar tu prepa en línea con un método fácil y rápido. Podrás obtener tu certificado de educación media superior sin salir de casa. Ingresa a nuestra página de internet www.prepaVee.com.mx. Comuníquete ahora mismo al teléfono 55-9154-7002 o visítanos en Viajo Cero Pesportillo número 53, Plaza JJ Dorada, local número 2, Coacalco, Estado de México. Aquí en PrepaVee, ¿quién quieres ser hoy? Estamos para servirte. ¡Actívate hoy mismo en SportsCenter y Vime! ¡Contamos con todas las medidas de sanidad necesarias para tu seguridad! ¡Tenemos amplias instalaciones, equipo de primer nivel y coach capacitados para tu entrenamiento! ¡Visítanos en Jardines de Morelos, Sección Montes B, Ecatepec de Morelos, Estado de México! ¡Agenda tu cita e inscríbete al 5622-1688-23! ¡SportsCenter y Vime! ¡Atrévete a lograrlo! ¡1, 2, 3, 4! Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con la información del Estado de México. Policías de Catepec rescataron a cinco integrantes de una familia al parecer secuestrados en su propio domicilio de la colonia Granjas Valle de Guadalupe y detuvieron a tres sujetos quienes utilizaron uniformes de una empresa de telecomunicaciones. Los uniformados patrullaban a Avenida Miguel Hidalgo cuando un hombre le pidió ayuda quien relató que cinco de sus familiares estaban secuestrados dentro de su propio domicilio, esto en la calle Segunda de Prolongación Oaxaca, en la colonia Granjas Valle de Guadalupe. Los elementos se trasladaron al lugar y el familiar abrió la puerta del domicilio donde estaban cinco personas amordazadas, en tanto que dos sujetos intentaron brincar la marquesina del otro domicilio y otro hombre intentó huir hacia la vía pública, quienes afortunadamente fueron detenidos. Los asegurados utilizaban gafetes y camisolas de la empresa Easy, esto con el parecer engaños a los integrantes de la familia para acceder al domicilio y una vez en el interior amagaron con dos armas de fuego a las cinco personas y las amordazaron. Los detenidos viajaban en un automóvil MASH blanco con placas de circulación T70ADZ con logotipos de la empresa Easy en el cual llegaron al domicilio. Los policías municipales aseguraron dos armas de fuego, un revólver con cinco cartuchos útiles y un tipo escuadra y los detenidos fueron puestos a disposición ante el Ministerio Público donde ya se inició una carpeta de investigación por su probable participación en la comisión de diversos delitos, entre ellos secuestro. En el panorama nacional, al hablar sobre las personas que votaron por Gabriel Cuadri para ser diputado federal, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador volvió a criticar a la clase media al decir que el sector social sí debe buscar superarse pero no aspirar a ser fifí. El malatario exhibió un tuit de hace años de Cuadri, quien tendrá un lugar en la Cámara de Diputados, dice, si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Ante ello, el titular del Ejecutivo lamentó que el excandidato presidencial tenga un alto nivel educativo y tenga esa mentalidad. Dijo, los que votaron mayoritariamente en Coyoacán por el señor Cuadri, ¿saben cómo piensa el señor Cuadri? Dijo el presidente. Pues no, algunos sí, porque como el señor Cuadri debe ser doctor académico de altos vuelos, profesan cierto respeto por los grados académicos que son ya como grados monárquicos. López Obrador advirtió que hay más personas que consideran que tener un posgrado es como tener títulos de nobleza. ¿Saben quién es Gabriel Cuadri? Opinan igual que él y son egoístas. Gabriel Cuadri es el virtual ganador de la Diputación Federal del Distrito 23 de la Ciudad de México, por la coalición Va por México, PRI, PAN, PRD, en detrimento del morenista Pablo Gómez, quien se quedó sin su curul en San Lázaro y parece ahí pues enfrascado el presidente de la República con la clase media que dice que sí hay que superarse, pero no volverse egoístas ni tampoco aspirar a ser fifir presidente. ¿Sabrá que el 70% de la clase media es de México? Vamos a ver cómo sale de este librado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro que hay que superarnos, pero no volvernos egoístas y aspirar a ser fifí. Toda esa vida vacía de lujo barato, de apostar todo a lo material, a triunfar a toda costa sin escrúpulos vorales de ninguna índole. Estamos viendo el final de este espacio de noticias, la invitación para que comente, comparte, reaccione, mis cuentas personales, arroba carlosgómeztebi, a Twitter, Instagram, Facebook, soy carlosgómezcamacho, nuestra página de internet de mex.tv, la invitación como todos los días, si usted va a salir, ocupe el cubrebocas, la sana distancia, el uso de gel antibacterial y el lavado constante de manos, no bajemos la guardia. Hoy el subsecretario López-Gatell dijo que hay un crecimiento del 9% en casos de COVID-19 en México. No bajemos la guardia. Nos vemos el día de mañana con más en la TV de hoy.